... Bienvenidos a la Córdoba a los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión... ...hoy es viernes 16 de marzo, es el Día Mundial del Sueño... ...lo decimos por si están un poco más cansados en esta jornada... ...ahora vamos con los titulares y comenzamos. Vayas en la ronda de Isasa hay más información... ...para el acceso al Patio de los Naranjos... ...son algunas de las novedades del Plan de Seguridad... ...para la Semana Santa 2018. La Mesa de Regadío ha pedido esta mañana más infraestructuras... ...para aprovechar el agua caída en la reunión... ...con el Delegado de Agricultura Francisco Zurera. Cine de verano, campo de entrenamiento, estadio de fútbol... ...analizamos la situación en la que se encuentra el campo de San Eulogio... ...en estado de abandono. La afición sigue respondiendo, el cordobesismo partirá en tres autobuses... ...para animar al equipo en el próximo encuentro... ...que se disputará en el Nou Stadi de Tarragona el domingo... ...Sandoval confía en continuar con la racha ganadora. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de la polémica... ...generada por la creación del tanatorio de San Rafael... ...por parte de la empresa pública CECOSAN... ...para hablar de ello tenemos precisamente al gerente de CECOSAN... ...José Antonio Romero. José Antonio, en primer lugar, queremos abordar la legalidad de este proyecto... ...se dice que debido al PEGOU o Tanatorio de Córdoba... ...ha recogido un informe que el PEGOU no permitiría realizar... ...este tipo de actividad en la zona que está prevista. Por parte de CECOSAN tiene una visión distinta... ...con el PEGOU en la mano sobre la actividad que se va a realizar... ...y sobre si permite este plan de relación urbana, esta actividad. Bueno, pues nosotros para decir que sí lo permite, tenemos un informe... ...hecho por Gerencia de Urbanismo, por su director técnico... ...en el que nos refleja en este informe... ...que sí se puede construir un tanatorio sin incineración. Si leemos el último párrafo, lo deja claro, la actividad y uso de tanatorio... ...sin incineración es un uso permitido e integrante de los servicios religiosos... ...y sociales que pueden prestar en el cementerio de San Rafael... ...regulado en el artículo 10.2.1 del PEGOU. O sea que realmente esta actividad, el PEGOU, refleja que se puede hacer... ...siempre que no haya incineración. Correcto. Por tanto, las personas que quieran acceder a ese servicio de la incineración... ...como hemos hablado un momento antes de esta entrevista... ...pueden hacerlo a través de, por ejemplo, de tanatorios de Córdoba... ...en este caso. En el tanatorio de las quemadas o en el complejo funerario... ...que tiene ese cosa en el cementerio de Nuestra Señora de la Fuente Santa... ...en cualquiera de los dos lugares podrán ser cremados los cuerpos de los difuntos. Y poder acceder también, a su vez, a las salas de velatorio del tanatorio de San Rafael. Correcto. Los ciudadanos tienen que tener claro que el sector está liberalizado... ...y por lo tanto ellos tienen derecho a elegir donde quieren... ...tanto velar a sus difuntos, como incinerar a sus difuntos... ...como la funeraria que quiere que le haga el servicio. Por lo tanto, todo ciudadano podrá elegir... ...y nosotros lo que queremos es ofrecer otra infraestructura... ...adaptada a la realidad, a las necesidades reales de los ciudadanos... ...donde puedan elegir juntos con el resto de tanatorios que ya existen en la ciudad. Otro de los términos que se han usado para abordar esta problemática... ...o este problema que se ha creado en la ciudad por parte de tanatorios de Córdoba... ...que se enfrenta a CECOSAN... ...es la posible competencia de leal que se haga con la creación de estas salas de velatorio... ...¿qué tenéis que decir al respecto? En este caso, ya en el 2004, cuando se construye el tanatorio actual... ...del cementerio de la Fuente Santa, ya dijeron la misma. ...que había competencia de leal. Desde 2004 a 2018 han pasado ya muchos años... ...no ha habido competencia de leal, no ha habido ninguna denuncia al respecto... ...y en este caso ocurrirá lo mismo. Ten en cuenta que cuando se construyan estas infraestructuras... ...y se pongan en uso todas las funerarias de Córdoba... ...y de fuera que quieran ocupar nuestra sala de velatorio... ...con sus clientes, con sus usuarios, podrán hacerlo. Por lo tanto, está abierto a todos los ciudadanos. Por lo tanto, entendemos que si esto fuera así... ...no afectaría al empleo de tanatorio de Córdoba, según nos está explicando usted. Yo tengo entendido que no, porque la funeraria tanatoria de Córdoba... ...también podrá usar nuestro tanatorio... ...y luego el resto de servicios lo seguirán poniendo... ...que es el funerario, que es el ataúd... ...que es la lápida, que son las flores... ...que son la cremación... ...cualquiera de los servicios que ellos como funeraria dan... ...y cualquier otra funeraria también puede dar. Se ha hablado que también de la legalidad del proyecto... ...debido a que para que este tanatorio... ...se comience a andar y se pueda llevar adelante... ...las cuentas de CECOSAN tienen que estar saneadas. ¿Cuál es la realidad de las cuentas de CECOSAN en la actualidad? Las cuentas de CECOSAN en 2015 terminaron en déficit... ...pero en 2016 ya terminaron con 256.000 euros de beneficio... ...y este año 2017 vamos a terminar con más de 328.000 euros de beneficio... ...por lo tanto las cuentas están saneadas... ...y cumplen con la legislación vigente... ...así lo dicen los informes de nuestros asesores externos... ...el gabinete de Javier Martín... ...y así lo dice también el secretario de Pleno... ...en un informe hace poquito que ha realizado... ...a petición propia incluso de Ternatoria de Córdoba. Aseguran además de Ternatoria de Córdoba... ...que es la empresa que está en esta lucha... ...de la creación del Ternatoria de San Rafael... ...que CECOSAN sufre o más bien se beneficia... ...de inversiones del ayuntamiento... ...a las que ellos no pueden acceder... ...y por tanto por eso también esas cuentas... ...pueden resultar saneadas. Claro, CECOSAN es una empresa pública... ...que gestiona los cementerios... ...es un uso obligatorio de los ayuntamientos... ...para mantener los cementerios... ...lo que debería hacer CECOSAN... ...es cobrar un impuesto... ...ese impuesto no se cobra... ...si ya en el 2004... ...se dejó de cobrar ese impuesto... ...y lo que hace el ayuntamiento es... ...una transferencia para mantener... ...los cementerios limpios... ...rehabilitados en condiciones óptimas... ...para su utilización... ...entonces no estamos recibiendo... ...ninguna transferencia a cambio de nada... ...estamos recibiendo una transferencia corriente... ...que lo permite la legislación... ...para hacer un trabajo... ...que ellos no hacen... ...ellos no tienen un cementerio que cuidar... ...si lo cuidasen el ayuntamiento se lo daría... ...en este caso no lo dan para hacer un trabajo... ...que es mantener los cementerios. Mantener los cementerios... ...algo que ellos bueno... ...decían también hace unos meses... ...que en todo momento desconocían... ...el proyecto que se estaba llevando... ...o acabo que no se le estaba informando... ...sobre esta creación de la sala de velatorio... ...es real, se le ha informado en algún momento... ...del proyecto, lo tenían sobre la mesa... ...cuáles han sido las fechas aproximadas... ...en las que se ha establecido la comunicación con ellos. Mira, tanto a los grupos políticos... ...como a los miembros del Consejo de Administración... ...como a toda la funeraria, al sector funerario... ...se les ha comunicado... ...por ponerte un ejemplo... ...ya en el 2016... ...en un plan de viabilidad... ...que redacta la empresa para que CECOSAM... ...empieza a dar beneficios y funciones... ...viene recogido la construcción de este... ...de este tanatorio o salas velatorio... ...en ese Consejo de Administración vota a favor... ...Comisiones Obreras y UGT... ...como representantes del mundo sindical... ...el Movimiento Ciudadanos... ...UCOR, el Grupo Mixto... ...se abstiene el Partido Popular... ...y vota a favor de Izquierda Unida y PSOE... ...y ganemos... ...por lo tanto, fíjate si hace ya tiempo... ...que se viene conociendo cuál es la propuesta... ...ese plan de viabilidad que se aprueba... ...entre otras medidas está la construcción... ...de esta sala velatoria... ...se pasa a Junta General... ...y Junta General es el Pleno... ...todos los concejales del Pleno... ...pues ese plan es aprobado... ...a principio del 2017... ...con los votos a favor de PSOE... ...Izquierda Unida y ganemos... ...la abstención de Ciudadanos y Grupo Mixto... ...O COR... ...y el voto en contra del Partido Popular... ...ya a los presupuestos del 2017... ...Tanatorio de Córdoba... ...presentó alegaciones... ...porque pensaban que ya iba recogido... ...la construcción de ese tanatorio... ...en ese presupuesto... ...y no iba recogido... ...eso demuestra que conocían el proyecto... ...porque además yo se lo había comunicado... ...igual que el resto de funerarias lo conocen... ...y lo alaban... ...y el sector funerario está deseando que se construya... ...porque si tienen necesidad... ...de una infraestructura... ...adecuada para poder desarrollar su trabajo. Entiende por tanto que los vecinos... ...ayer mismo emitíamos un callo Pina... ...como le decimos aquí... ...sobre las opiniones de los vecinos... ...con respecto a la creación de este tanatorio... ...los vecinos se mostraban descontentos... ...por la actividad que se iba a llevar a cabo... ...con este tanatorio... ...entiende que no están bien informados... ...que los vecinos no saben realmente... ...que van a ser una sala de velatorios... ...sin ningún tipo de actividad... ...más allá que velar a los difuntos. Bueno, puede ser... ...me imagino que todas estas confusiones... ...cadas declaraciones de cada una de las partes... ...pueden confundir a los vecinos... ...yo he estado reunido... ...con el Consejo de Distrito de Suriste... ...he informado del Consejo de Movimiento Ciudadano... ...y todos me han dicho que les parece bien el proyecto... ...y que es adecuado... ...mientras no haya incineración... ...no se va a realizar ninguna operación... ...que no se realice todos los días... ...en el cementerio de San Rafael... ...que es llegar un coche fúnebre... ...con el difunto y meterlo en una sala... ...el edificio... ...es un edificio supermoderno... ...que no tiene... ...mucho que ver... ...con un tanatorio actual... ...sino que es una imagen... ...que va a dar vida al propio barrio... ...y que no tiene ninguna característica... ...que pueda afectar ni al medio ambiente... ...ni a la salud de los vecinos. ¿Se va a crear puestos de empleo... ...dedicados solo a esta actividad? Nosotros ya tenemos un tanatorio... ...tenemos la actividad de tanatorio... ...pensamos que deberíamos de trasladar... ...porque otra de las quejas... ...es de que ya habrá muchas salas... ...pues para que no exista esa queja... ...pensamos que debemos de trasladar... ...ese servicio... ...solo al nuevo tanatorio... ...la nueva sala de velatorio... ...que son siete... ...salas de velatorio... ...no habrá incineración... ...como hemos dicho... ...para dejar constancia de que no va a haber incineración... ...y ahora mismo tenemos los trabajadores suficientes... ...cuando veamos cuál es... ...el volumen de negocio... ...el interés de los ciudadanos... ...sobre esa infraestructura... ...pues claro, habrá que adaptar... ...a las necesidades reales de los ciudadanos. ¿Plazo? ¿Cuándo va a estar en funcionamiento este sanatorio? Bueno, pues queremos que esté abierto... ...para el verano del 2019... ...esperemos. ¿Las obras empezarán aproximadamente...? Queremos que empiece en este verano... ...y tienen una oscilación entre 10 y 14 meses de obra... ...que crearán 60 puestos de trabajo... ...en el sector que en crisis ha sido de los más afectados... ...que es en el mundo de la construcción... ...y que además pues podremos poner en marcha... ...que muchas empresas que ya están instaladas en Córdoba... ...que vienen de fuera... ...pero que contratan personal cordobés... ...pues puedan seguir contratando... ...y que el aumento de empleo también... ...se genere desde ese punto de vista. José Antonio, pues muchísimas gracias... ...y bueno, pues esperemos que... ...que por fin acabe esta guerra... ...entre tratadores de Córdoba y CECOSAN... ...y que el proyecto al fin y al cabo... ...venga a sumar a la ciudad... ...que es lo que necesita Córdoba. Correcto. Muchas gracias José Antonio. Gracias a ti. Esta mañana hemos conocido la propuesta... ...para el Plan de Seguridad de la Semana Santa de Córdoba... ...tras la Junta de Gobierno Local... ...entre las novedades de este año... ...vayas en la Ronda de Isasa... ...y centrar la atención en la difusión... ...de los planos que facilitan... ...el acceso al Patio de los Naranjos. La Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública... ...ha llevado este viernes... ...a la Junta del Gobierno Local... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...la propuesta de aprobación... ...del Plan Especial de Tráfico y Seguridad Ciudadana... ...de la Semana Santa del 2018. Las hermandades salen desde todas las iglesias... ...y de todos los sitios de Córdoba... ...por lo tanto, no es solamente... ...un tema que afecte a un punto concreto de la ciudad... ...sino que afecta prácticamente a toda la ciudad. Un plan que se someterá a la aprobación... ...y el dictamen de la Junta Local de Seguridad... ...en colaboración con la Policía Nacional... ...la Policía Local y la Guardia Civil... ...el próximo lunes. El Ayuntamiento, en base a errores del año pasado... ...primer año de la nueva carrera oficial... ...ha considerado nuevas medidas para hacer de la Semana Santa... ...aseguran unas fiestas con mejor accesibilidad... ...movilidad y participación... ...así han detallado los mejores accesos a pie. El Puente Romano va a ser de todo movimiento peatonal libre... ...no se van a poner ningún tipo de vallas... ...no se va a poner ningún tipo de cortapisas... ...por lo tanto, el acceso peatonal de ese puente... ...a ser libre... ...sí es cierto... ...que si hay alguna persona que viene de la parte sur... ...también pueden usar peatonalmente... ...el Puente de Miraflora o el Puente de San Rafael. Y también en coche. En el tema de aparcamiento... ...el aparcamiento... ...el aparcamiento que se debe de usar siempre es el arenal. Entre las novedades se han elaborado... ...unos planos para facilitar el acceso peatonal... ...al Patio de los Naranjos desde diferentes puntos de la ciudad. Algunas personas no saben acceder... ...porque siempre están habitualmente... ...haciendo un recorrido... ...claro, el recorrido ahora mismo... ...de la Puerta del Puente hasta la Mezquita Catedral... ...todo lo que es carrera oficial... ...por ahí no van a poder acceder... ...porque van a pasar las cofradías... ...por lo tanto, hay que buscar también unos sitios alternativos. Además, se ha acortado unos metros la carrera oficial... ...ahora terminará en mitad de la calle... ...registrar González Francés... ...para evitar los tapones del cruce con Cardenal González... ...en cuanto a cuestiones de seguridad... ...se instalarán vallas en Ronda de Isasa. En vez de poner elementos, por ejemplo... ...tenemos nivel 4 yihadista... ...por lo tanto, tenemos también que tener... ...unas medidas de seguridad... ...sobre todo cuando hay una acumulación de personas importantes... ...y las mismas vallas que pusimos en Calle Gondomar... ...y Cruz Conde, no sé si os acordáis... ...la noche de fin de año... ...esas mismas las vamos a usar en Ronda de Isasa. Por último, el delegado ha pedido comprensión... ...por los cortes o cambios de tráfico... ...que se produzcan durante la fiesta... ...recordando que además del carácter religioso de la misma... ...esta es un fuerte atractivo turístico... ...que además repercute tanto en el empleo... ...como en la riqueza de la ciudad. En otro orden de cosas, el delegado de Agricultura... ...se ha reunido esta mañana con la mesa de regadío... ...para escuchar el plan de actuación... ...y la situación que vivirán tras las lluvias... ...exigen desde esta mesa... ...que se posibiliten más infraestructuras... ...para poder aprovechar el agua caída. La mesa de regadío de Córdoba... ...integrada por la Junta de Andalucía... ...ASAJA, la Unión de Pequeños Agricultores... ...y la Coordinadora de Organizaciones... ...de Agricultores y Ganaderos... ...ha alertado hoy de que a pesar de que hemos salido... ...de una situación muy crítica... ...la sequía no ha acabado en la cuenca del Guadalquivir. De dos semanas para acá el panorama hídrico ha cambiado... ...el campo ha cambiado, la agricultura ha cambiado... ...grase a esas lluvias tan beneficiosas... ...que han caído en Andalucía... ...que han caído en la provincia de Córdoba. Veníamos de una situación muy mala, ¿no?... ...estábamos hace dos semanas en una situación... ...auténticamente de ruina... ...ha cambiado la situación de forma rádica... ...pero que el año... ...400 litros por metro cuadrado... ...no se ha acabado la sequía. La capacidad de agua embalsada... ...sólo es del 50% por ahora... ...así, la mesa ha exigido aumentar la superficie regable... ...en la provincia. El objetivo principal... ...poner más tierra en regadío... ...en la provincia de Córdoba, ¿no?... ...es clave y es fundamental... ...creemos que es posible. ...de una dotación de regadío... ...muy notable... ...por debajo de otras provincias. Han lamentado que Córdoba... ...tiene nada más que 118.000 hectáreas de regadío... ...cuando otras provincias andaluzas... ...superan las 300.000. ...y también reivindicar a la confederación... ...reivindicar a... ...estar dentro de ese pacto de agua... ...Córdoba tiene que estar al frente. ...porque cada vez está más claro... ...que tener una agricultura competitiva de secano... ...es absolutamente imposible... ...con lo cual el agua... ...es fundamental si queremos mantener la actividad. Hasta el 31 de marzo... ...podrán presentar los bares y restaurantes... ...el permiso de licencia... ...en la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...para poner los veladores desde la temporada... ...también hemos conocido que en Semana Santa... ...se van a comenzar las obras... ...para poner fin a la problemática... ...de las filtraciones de agua... ...en la Ciudad de la Justicia... ...son algunos de los titulares... ...y otros de los resúmenes de la actualidad de Córdoba. La Gerencia de Urbanismo ha decidido prorrogar... ...hasta el 31 de marzo... ...el plazo para que los locales pidan los permisos... ...para poder colocar las mesas y sillas... ...durante este año que expiró el 28 de febrero... ...esta ampliación afecta a los veladores... ...de las zonas denominadas de ordenación conjunta... ...es decir, espacios en los que se concentran... ...mesas y sillas de más de un local. La consejera de Justicia e Interior... ...de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar... ...ha informado en el Parlamento de Andalucía... ...de que la empresa adjudicataria... ...de la Ciudad de la Justicia... ...aprovechará los días de Semana Santa... ...para dar una solución definitiva a las goteras... ...si bien ha indicado que tras el episodio... ...del pasado 1 de marzo... ...no se han vuelto a producir filtraciones de agua. Los desalojos descendieron el año pasado en la capital... ...casi un 38% en relación a un año antes... ...pasando de 416 a 259... ...según el balance ofrecido por el gerente de Vincorsa... ...Rafael Ibáñez. Con estas cifras, Córdoba es la capital andaluza... ...en la que más bajan los desalojos... ...y está entre las tres en la que menos se producen... ...en cuanto a los desahucios por no pagar la hipoteca... ...en la capital se redujeron a la mitad el año pasado... ...pasando de 179 a sólo 91... ...el descenso registrado en los desalojos por deudas... ...en el abono del alquiler... ...también fue importante del 28%... ...bajando de 221 a 159. Manifestación por las pensiones este sábado en Córdoba. Córdoba vuelve a llamar a toda la ciudadanía cordobesa... ...jóvenes y mayores para reivindicar la mejora en las pensiones... ...y la necesidad de garantizar su futuro. Este sábado a las 12 de la mañana... ...Córdoba tiene una cita reivindicativa y festiva... ...en una manifestación que iría desde la Plaza de las Tendillas... ...hasta la Corredera donde además de actuaciones... ...y la lectura de un manifiesto... ...se realizará un acto simbólico... ...donde se entregará el testigo de la lucha... ...desde un jubilado a una joven de 20 años... ...para garantizar las reivindicaciones a largo plazo. La Policía busca dos encapuchados... ...que están llevando a cabo robos con violencia... ...en el casco histórico del centro de Córdoba... ...también tienen una cita este fin de semana... ...con el baratillo solidario de Adebida... ...en la Plaza de Toros... ...son algunos de los titulares... ...que nos trae la actualidad de Córdoba. Agentes de la Policía Nacional... ...han iniciado un dispositivo especial de búsqueda... ...de dos personas que habrían cometido... ...al menos cuatro robos con violencia... ...en diferentes zonas del casco histórico... ...de la ciudad de Córdoba a altas horas... ...de la madrugada... ...una situación que mantienen los vecinos muy preocupados. La ONG Adebida, que ayuda y orienta a mujeres embarazadas... ...o a madres de bebés con problemas para sacar adelante a sus pequeños... ...ha inaugurado en la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba... ...la 27 edición de su baratillo solidario. Para esta ocasión la organización ha preparado un mercado benéfico... ...con unos 40 expositores con productos como manualidades... ...decoración, confitería artesanal, ropa de casa y de bebé... ...y otros artículos realizados en su mayor parte... ...por personas colaboradoras. El Partido Animalista PACMA ha interpuesto una denuncia... ...en la Jefatura de la Policía Local de Córdoba... ...por la presunta comisión de un delito de maltrato animal... ...tras confirmar la muerte... ...en una colonia felina ubicada en la barriada de Fátima... ...de cinco gatos que presentaban síntomas claros de envenenamiento. Conocemos a continuación la situación del campo de San Eulogio... ...ha sido de todo, desde cine de verano... ...hasta campo de entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol... ...ahora exigen que se tome cartas en el asunto... ...ha habido algunas promesas incumplidas... ...con respecto a la rehabilitación de la zona... ...los vecinos quieren que puedan disfrutar de nuevo... ...de este campo mítico. San Eulogio fue prácticamente de todo en el campo de la verdad... ...desde cine de verano, a patio de colegio... ...pasando, obviamente, por campo de fútbol. Hasta el Córdoba llegó a jugar aquí... ...aunque ha sido la casa del Fray Albino... ...pero después de verse permanentemente sometido al olvido... ...sin mantenimiento de ningún tipo... ...el Club de Fútbol Base se fue de las instalaciones... ...para irse a jugar al Polígono Godalquivir... ...demasiadas promesas incumplidas. ...y será un nuevo orgullo para nuestra ciudad... ...y una nueva oportunidad para los vecinos... ...de la zona sur de Córdoba. Juntos, mejoramos Córdoba. Estamos trabajando para poder tener un proyecto... ...junto con Caja Sur... ...que permita que se desarrolle un proyecto... ...que adescente todo el estadio... ...y que los niños que juegan allí, que hacen deporte... ...puedan mantenerse en este estadio. Efectivamente, el estadio de Sangulogio... ...es propiedad de Caja Sur... ...que ha tenido varios amagos de intervención... ...en el histórico campo de fútbol. La última y más sonada... ...con el actual presidente del Córdoba... ...Jesús León, dueño a su vez, de la empresa Grucal. Se termina de cerrar ese acuerdo... ...entre la entidad Grucal y Caja Sur... ...porque Caja Sur es la propietaria del terreno. Pero además del ejercicio físico... ...en un distrito en el que la tasa de paro supera el 30%... ...y hay un riesgo más que evidente... ...caer en la exclusión social... ...las instalaciones deportivas se hacen más necesarias... ...que en ningún otro sitio. Y todos sabemos que en un barrio de estos... ...los jóvenes, los chavales... ...si están jugando a fútbol... ...si están entretenidos en esto... ...pues no están pensando en otras cosas... ...y esto es fundamental para el barrio. Ahora bien, no hay ningún plazo... ...para la remodelación de Sangulogio... ...el Fray Albino se ha ido del barrio... ...y el histórico estadio se derrumba poco a poco. El 26 de abril, Córdoba... ...el aeropuerto de Córdoba podrá acoger vuelos comerciales. AENA ha publicado en el AIP... ...Manual de Información Aeronáutica de Referencia... ...para la Navegación Aérea y las Operaciones Aeroportuarias... ...la fecha en la que el aeropuerto de Córdoba... ...dispondrá del servicio de información de vuelo de aeródromo... ...atendiendo a la evolución de los trámites administrativos pendientes... ...y de la supervisión en materia de seguridad. El AFIS entrará en servicio... ...el próximo 26 de abril, lo que habilitará... ...habilitará a las instalaciones aeropuertarias... ...para acoger vuelos comerciales. Ahora tendremos que ver... ...las empresas que se interesan en el aeropuerto de Córdoba. La actuación de la banda Doctor Queen... ...con el espectáculo homenaje dedicado... ...a la mítica banda encabezada por Freddie Mercury... ...que arrasa allí por donde actúa... ...desde hace la fiolera de ocho años... ...y que se encuentra de gira por España... ...y las principales estrenas de la cartelera para este fin de semana... ...son algunas de las propuestas de nuestro espacio cultural. La banda argentina Doctor Queen... ...actuará mañana en la Sala M100... ...ante una legión de incondicionales... ...que se han rendido ante este grupo... ...con 19 años de carrera que le respaldan... ...y que trae en su mochila las grandes canciones... ...del grupo británico Queen... ...y las principales temas de Freddie Mercury en solitario. Doctor Queen ofrecerá también como novedad... ...en esta gira 2018... ...homenajes a cantantes que intervinieron con la banda inglesa... ...como George Michael o Debbie Bowie... ...clásicos como Bohemian Rhapsody... ...So Must Go On o Under Pressure... ...auténticos himnos para varias generaciones... ...serán interpretados por esta banda de culto. El veterano director Fernando Colomo... ...vuelve a adentrarse por los caminos de la comedia... ...que tan familiar es el son... ...y propone al espectador un divertimento... ...en el que una madre que dio a su hijo en adopción... ...intenta recuperar el tiempo perdido... ...a pesar de que un accidente provocará en su vástago... ...una amnesia que permitiera por fin que estrechen lazos... ...con el baile como uno de los principales protagonistas del film. Carmen Machi y Paco León son los encargados... ...de llevar el peso de la película... ...rodeados de un eficaz elenco de secundarios. Lara Croft, la heroína empoderada y aventurera... ...del videojuego Tomb Raider... ...vuelve a la pantalla tras las dos adaptaciones... ...que llevaron el sello de Angelina Jolie... ...en la pasada década. En este caso es Alicia Vikander... ...la encargada de conducirnos por una trevitante... ...historia cuajada de efectos especiales... ...que revitaliza uno de los mitos de ficción de los años noventa... ...y que vuelve a basarse en una historia de búsqueda... ...en este caso de la desaparecida figura paterna. Joaquin Phoenix encarna a Jesús de Nazaret... ...en María Magdalena... ...un film dirigido por Garth Davis... ...que viene a aproximarse a la figura... ...de la denominada decimotercera discípula... ...María Magdalena... ...controvertida figura a lo largo de los siglos... ...y que en el film se convierte en la banderada... ...no sólo de las enseñanzas de Cristo... ...sino que ofrece un retrato de una mujer desafiante... ...del concepto de la familia tradicional... ...en una sociedad patriarcal... ...dominada por férreas normas sociales y religiosas. Sandoval confía en seguir la racha de victorias consecutivas... ...para el próximo encuentro liguero... ...lo que sí continuará... ...es el apoyo cordobesista... ...la afición ha llenado ya tres autobuses... ...para viajar hasta Tarragona. El Córdoba Club de Fútbol está en racha... ...con la confianza de haber conseguido... ...tres victorias consecutivas... ...buscarán la cuarta en Tarragona... ...este próximo domingo contra el Nástic... ...el rival no acude con la misma dinámica... ...ya que en casa tiene cierta debilidad... ...según señalaba José Ramón Sandoval... ...entrenador del Córdoba esta mañana... ...en la rueda de prensa previa al encuentro. Fuera de casa se ven arropados... ...como que había el partido de Granada... ...y ahí no tienen ninguna prisa... ...el resultado le va poniendo en su sitio... ...si encima se puede por delante... ...el partido suyo... ...en casa tiene la responsabilidad... ...de dar un poquito más... ...de cara a su gente... ...y ahí yo creo que ellos pierden... ...ese equipo compacto ¿no?... ...pero estamos muy concentrados... ...ahora los planteamientos de los equipos rivales... ...pueden ser a lo mejor diferentes... ...de cara a ver al Córdoba... ...pero todavía... ...tenemos que confirmar que nosotros fuera de casa... ...podemos pecar un pasito para adelante... ...todo lo que sea puntual en todos los partidos... ...de aquí a final de temporada... ...va a ser muy positivo... ...pero nosotros tenemos que ir a por los tres puntos... ...y nuestra finalidad son tres puntos... ...ambos equipos con un objetivo común... ...pero con distinto protagonista... ...la victoria en el no-study... ...para Sandoval la clave ahora mismo... ...es sin lugar a dudas... ...marcarnos nuestra propia liga... ...y ser uno de los equipos con los goleados... ...otra cosa es... ...que se pueda... ...pero yo creo que... ...los indicios que está teniendo el equipo... ...a nivel defensivo... ...tanto cuando atacamos... ...como cuando defendemos... ...creo que es importante... ...reforzarlos y potenciarlos... ...porque lo están haciendo bastante bien ¿no?... ...creo que... ...cuando las diferencias ofensivas... ...cuando nosotros tenemos el balón... ...para que el equipo rival... ...no tenga opciones de jugar... ...para mí es lo que más está premiando... ...sobre todo el equilibrio... ...entre niñas ¿no?... ...que no nos estamos haciendo largos... ...y el equipo rival pues... ...no ve ese espacio... ...como antes de correr... ...fácilmente... ...y llegar en avalancha ¿no?... ...el técnico Blanquiverde ha confesado... ...que van a por todas... ...un vestuario... ...en el que según el de Humanes... ...no hay exceso de alegría... ...pero si un ánimo brutal... ...tras las pasadas jornadas... ...que invita a no rendirse... ...ha tenido palabras muy especiales... ...cuando le han preguntado por la afición... ...a la que ha coronado... ...como el activo más importante del club... ...seguirán las lluvias este fin de semana... ...aunque las temperaturas... ...descenderán considerablemente... ...ya están empezando a descender... ...hoy hemos registrado una temperatura mínima... ...de 4,1 grados... ...a las 7 y media de la mañana... ...según los datos de la estación meteorológica... ...del aeropuerto de Córdoba. ...frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. ...hoy viernes los cielos se presentan con nubes y claros... ...en toda la provincia de Córdoba... ...y las lluvias serán protagonistas de la jornada... ...las temperaturas máximas registradas hoy en Córdoba capital... ...son de 15 grados y las mínimas de 5 grados... ...en el sur de la provincia... ...las temperaturas máximas rondan los 13 grados... ...y las mínimas de 3 grados... ...en la zona norte las menos elevadas... ...12 grados de máxima y 3 grados de mínima... ...y en la zona central tenemos hoy 16 grados de máxima... ...y 5 grados de mínima. Para los próximos días la tónica será similar... ...cielos nubosos y lluvias... ...durante el resto de las jornadas del fin de semana... ...en Córdoba capital temperaturas máximas de 14 grados... ...y mínimas de 5 grados... ...en el sur de la provincia en Montilla... ...temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 5 grados... ...en Pliego de Córdoba temperaturas máximas de 11 grados... ...y mínimas de 3 grados... ...en la zona central en Montoro... ...temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 5 grados... ...en Palma del Río temperaturas máximas de 15 grados... ...y mínimas de 6 grados en la zona norte... ...en Fuentevejuna las máximas llegan a los 11 grados... ...y las mínimas son de 4 grados... ...y en Pozo Blanco las temperaturas máximas... ...son de 11 grados y las mínimas de 3 grados. Viene una importante ola de frío en la provincia de Córdoba... ...y tendrán que hacer uso del chaquetón... ...y la ropa de abrigo para los próximos días... ...además de seguir con el paraguas en la mano... ...y ahora fíjense porque hemos conocido... ...un dato muy significativo... ...Medina Zara cerró 2017 con 186.036 visitantes... ...segur los datos de la Consejería de Cultura... ...esto supera en 4.383 al registrado en el año 2016... ...es decir, la cifra de quienes disfrutaron... ...este monumento histórico se elevó un 2,4%. ...tenemos que seguir sumando visitantes a Medina Zara... ...a uno de los tesoros arqueológicos... ...y monumentales de la provincia de Córdoba. Pues hasta aquí llega la actualidad cordobesa... ...pero antes de despedirnos... ...vamos a conectar con nuestro plató de deportes... ...a continuación en nuestro programa... ...la previa, Rafael Peralbo... ...a qué se enfrenta el Córdoba este fin de semana... ...seguirán con la racha de victorias... ...el conjunto blanco y verde. Pues sí, os vamos a contar a lo que se enfrenta... ...el Córdoba Club de Fútbol este domingo... ...a las seis de la tarde... ...se enfrenta al Nasti de Tarragona... ...un partido catalogado por final... ...para las dos entidades... ...tanto para el equipo blanco y verde... ...como para el Nasti de Tarragona... ...y es que están separados siete puntos... ...si ganan los catalanes... ...se distanzarían de la zona de descenso... ...y si gana el Córdoba... ...metería el miedo en el cuerpo... ...a muchos equipos... ...que están rondando la zona de descenso... ...partido importantísimo... ...y vamos a desgranar... ...qué es lo que tiene que hacer el equipo cordobesista... ...para ganar ese encuentro... ...en el que va a estar arropado... ...pues por 200 aficionados cordobesistas... ...más todas las peñas que hay blanquiverdes... ...en Cataluña... ...y también les vamos a contar con la pizarra... ...cómo juega el rival... ...sin olvidarnos... ...de la segunda edición B... ...la tercera... ...y sobre todo Balonmano... ...que el Ángel Jiménez de Puente Genil... ...está de enhorabuena... ...porque se ha metido en la fase final... ...de la Copa del Rey... ...en unos minutos estamos con ustedes... ...muchísimas gracias Rafa... ...estaremos muy pendientes... ...a esas estrategias... ...que usará el Córdoba Cruz de Fútbol... ...a esas propuestas... ...que usará el Córdoba Cruz de Fútbol... ...el próximo encuentro liguero... ...hasta aquí la actualidad de Córdoba... ...si quieren seguir informados... ...en todo momento... ...pueden consultar a la Córdoba.es... ...donde podrán acceder... ...a la información más cercana... ...resguárdense del frío... ...buenas noches... ...y pasen buen fin de semana.